En Navidad son señoros que siempre para atrapar la soledad indican una escasadidad de emergencia el rumba que siempre quisimos tomar y ya no se llegará si usaste este dios el rey vuelve a casa preso de su escena un fuligurante en el drama familiar se habla de paz, de unión y otras leyendas su voz es un mantra vacío en nuestro hogar y no podrán llenas hasta mañana Tal vez si agotamos despiertos otra vez la arena en la cuesta de enero nuestra ruta de lanzamiento fue tan cruel la numerología se brilla el menos que echan a trabajar te recarga en el guión de las noticias todo menos tus planes de escapar no sé si no toquen campanas otra vez quizás se haga nuestro silencio no sé si no toquen campanas otra vez no sé si no toquen campanas otra vez no sé si no toquen campanas otra vez que no toquen campanas otra vez ¡Va a parar! ¡Que calme! ¡Si me aguantamos despiertos otra vez! ¡Y ya las afas cada nuevo! ¡Una fugada en desconcierto! ¡Va a parar! ¡Va a parar! ¡Va a parar! ¡Va a parar!